Y la Unión de Gremios Empresariales saludaron al nuevo gobierno e hicieron un llamado al presidente electo Pedro Castillo para no poner en agenda a la Asamblea Constituyente. Yo le he dicho al presidente, usted tiene la oportunidad de ser el mejor gobierno de izquierda. Saludaron al nuevo gobierno e hicieron un llamado a la Unión del País, pero dejaron clara su posición ante la propuesta de una Asamblea Constituyente. La Unión de Gremios de Empresarios del Perú hizo un llamado al presidente electo Pedro Castillo. No podemos seguir hablando nosotros de hacer una nueva constituyente, señores. Y no porque no creamos que no hay temas en la Constitución a cambiar sin el tema de la nueva constituyente, porque eso nos va a atrasar el país. Como nosotros acabamos de hablar con un ministro de Economía, si él no me puede decir de acá a ocho meses qué cosa va a pasar en el Perú. Durante la conferencia de prensa, los voceros de cuatro millones de empresarios a nivel nacional aseguraron que apuestan por un cambio que impulse la economía del país y con responsabilidad social. Todos los que estamos sentados en la mesa partimos por la construcción de nuestro país, por la generación de empleo. Ante el Legislativo, su postura es clara. De que consideramos que tiene que haber un contrapeso en el Congreso. ¿Y qué significa eso? De que consideramos que el hecho que pueda tener la presidencia del Congreso un grupo de partidos que no es el del Ejecutivo. Sin embargo, invocaron a los flamantes congresistas a deponer sus intereses políticos y trabajar con el Ejecutivo. La reducción del IGB para turistas nacionales, la evaluación de una posible exoneración de tributos y que se declare feriado este 30 de julio para reactivar el sector fueron algunos de los pedidos del gremio empresarial que esperan sean escuchados por el actual mandatario.